todos sabemos que la semana puede ser pesada pues comienza de nuevo los quehaceres ya sea en el trabajo en el colegio después de un fin de semana en el cual seguramente nos relajamos e inconsciente o conscientemente nuestro cuerpo y mente quisiera continuar esto es normal incluso hay un estudio que corrobora esto a mayor escala el estudio se hizo en gran bretaña y sacó las siguientes conclusiones lo practicó una compañía británica y demostraron que en la mayoría de casos en el trabajo la gente no sonríe hasta pasar las 11 de la mañana llegan 50 por ciento más tarde al trabajo y el rendimiento laboral se limita entre tres y cinco horas en los centros de trabajo la gente conversa más y las personas que tienen entre 45 y 54 años se quejan más de 12 minutos los días lunes o martes según sea el caso para iniciar la semana dice el análisis que la forma de aliviar la atención laboral al iniciar la semana puede disminuir con un viaje comiendo un chocolate viendo la televisión o haciendo ejercicios